Así luce Ollantaytambo, un moderno complejo deportivo ubicado en el distrito de Ate, cuyos vecinos podrán disfrutar dentro de poco de un estadio, un coliseo, así como un centro residencial y una escuela deportiva para jóvenes con habilidades diferentes, los cuales serán empleados para diversas actividades. Este complejo deportivo tiene un espacio para 10.000 personas que va a practicar el fútbol justamente la liga de Ate. Este complejo deportivo tiene el coliseo de diferentes disciplinas deportivas, futsal, bólvarez, básquetbol, va a ser excelente, nada que envidiar a otros distritos consolidados. También tiene albergue, es una para niños especiales y niños géneros, dos ascensores, así que aquí vamos a dar un trato especial a los discapacitados, a la gente especial. Con material traído desde España y con una capacidad para 7.000 personas, este estadio de nombre Andrés Bedoya Díaz también cuenta con medidas e iluminación reglamentaria. El coliseo será empleado para el fútbol sala, básquetbol, balón mano y módulos para niños y jóvenes con habilidades especiales. Cuenta con una capacidad para 3.000 personas. El centro residencial con cuatro pisos cuenta con habitaciones, baños, biblioteca y gimnasio para los deportistas del interior del país que deseen entrenar en Lima. Con una inversión de más de 62 millones de soles, el complejo deportivo Ollantaytambo beneficiará a más de 700.000 vecinos.